Hola, ¿cuál es tu nombre? Javiera ¿Cómo estás Javiera? Bien nerviosa Bien nerviosa Ya voy, esperamos que lo pases súper bien Que disfrute tu salto ya Muchas gracias Espero que sea el primero de muchos Eso es, vamos con todo 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Ajá, jajá! ¡Jajá, jajá! ¡Jajá! 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 Pero lo pases súper bien Lo recomiendo al cielo Eso, impecable Oye, gracias por venir a Mondovina ¡No! ¡No!